Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales al Road to Goal Balista episodio No tengo ni idea chicos, ya no tengo ni idea de que episodio es este la verdad, sinceramente Pero bueno, estamos aquí en el mapa de Ray, vamos a jugar unas partidas, vamos a grabar unos cuantos vídeos que es lo importante Tengo que hacerme 4 bajas si no me equivoco la verdad, me tengo que hacer 4 bajitas para conseguir el camuflaje Después de los que te dan, después de lo que tienes que hacer de la venganza y todo ese rollo O a eso me requiero ¿Qué dices? ¿Te he dado? ¿Te he dado? ¿Te he dado? ¿Pero Gismarke de qué? Sanguinario papá, sanguinario Dios mío de mi vida, por favor lo que me acabo de sacar ahí, Dios mío Bomba Pero buh, ¿qué te pasa en esta partida? Dios mío Madre mía, el sanguinolento me da suerte, bloqueo Otro más por ahí Otro más por ahí Madre mía, buh, buh está on fire Voy a tirar esto Por aquí, por allá, por allá Lo voy a tirar por ahí para que no me dé a mí el por culo Y bueno chicos, bienvenidos al Rock, tu bobalista Hacía un montonazo de tiempo Ya está, ya tengo los dos esos en contra Tiros Matan ¡Ay! ¡Qué lástima, tío! Bueno, lo dicho chicos Me voy a poner la otra clase por aquí, ¿vale? Sin ventajas, sin accesorios, sin nada, ¿vale? Básicamente para que, eh... Bueno, pues para matar lo máximo posible, ¿vale? Me ha hecho impacto Grande, sí señor Madre mía ¡Ay! Me matan los dos Goku Ultra 3, madre mía Vale Y bueno chicos, estamos aquí En el mapa de Raya, ¿sabes? Y chavales, Rock, tu bobalista Que hace Sinceramente Un montón de tiempo Que hacía Que no subía Este, este serie Que tengo, tengo ganas de terminarla Ya lo vi, ya lo vi Dije El otro día En el directo de Black Ops 2 El cual tengo ganas de terminarla Para empezar Otras nuevas series En el canal Por supuesto Madre mía que tira con la cabeza Se acaba de pegar ese hombre No sé que me está disparando Sinceramente Me pillan por las palas Y bueno He de decir chavales Que esta es mi primera partida de la mañana La verdad Es la primera partidita Del día El cual Bueno, no está No hemos empezado nada mal La verdad Sinceramente No hemos empezado nada mal Para ser Yo con el sniper No hemos empezado nada mal Madre mía La han hecho bien Han disparado al coche En vez de dispararle a mi Eso está muy bien La verdad Ha fallado el El Madre mía Ay Que lástima tío Como se nota que no lleva ventaja Ni accesorio Tío Se nota un montonazo Pero bueno En serio tío Me va a putar con las putas Vete chaval Me tiran una turdidora por ahí Por si acaso Me he puesto turdidora Básicamente Para ver que me Puedo llevarle aquí Y molestar Lo máximo posible Al enemigo ¿Sabes? Porque si puedo molestarle y tal Pues de puta madre Vale Bueno Vamos 55-53 Obviamente esta partida Va a durar un poco más Este vídeo Efectivamente Madre mía chaval Vaya Yo Vaya como me la ha hecho ¿No? El hombre ese ¿No? Madre mía Para ti Para ti Había uno por allí ¡Ay! Que lástima tío Que lástima me ha dado esa tío Yo esperaba dársela Pero al final no he podido hacer No he podido hacer Ahí por ahí quieres ver gente Pues ahí ¿Dónde están? Oye tío Que falso ¿No? Que falso ¿Cuánto voy? 15-11 chaval Por cierto chavales He estado echando cuenta A los comentarios Que me habéis puesto Los cuales Son muchos de vosotros Que me habéis dicho Búho quítete la pistola Para matarme con el sniper Efectivamente tenéis razón De la vida Tenéis mucha razón En esta vida De llamada tierra Matarse Madre mía Por favor Búho ¿Pero qué te pasa? Madre mía Búho Estás hoy imparable Por lo que veo ¿No? Tienes ganas de jugar Con el sniper La verdad Ay que lástima tío En serio Muchos de vosotros Me habéis pedido Que siga jugando Con el sniper Lo que pasa O que suba de prestigio En los directos Lo que pasa Que no puedo pasar De prestigio Básicamente Porque Me cago en la madre Que parió A la beti esa tío Bueno Hemos ganado 18-13 chicos No pasa nada No vamos a pegar Ningún corte Vamos a ver El tema de los camuflajes Como vamos y tal Para que os veáis Vale Básicamente Quiero retomar la serie Ha habido como un pequeño Grandísimo parón Por así decirlo Porque entre otros vídeos Los directos Otros juegos y tal Pues no me ha dado tiempo Sinceramente De grabar el Rock to Ball Dejé grabado Unos cuantos vídeos Pero ya no he podido Sin que chicos Seguimos con el Rock to Ball Balista Ya sabéis Que estamos a tope En este canal Madre mía Team Búho Siempre chicos Ya sabéis Si no estás suscrito Suscríbete Vale Me acaban de dar El camuflaje de este Que es Crystal Tito O como se llame eso Vale Vamos a jugar Knackertown Por supuesto Aunque bueno Knackertown no es mi preferido Pero bueno Para el Naip La verdad Porque soy muy malo Pero bueno Fibra de Carbono Consigue 10 medallas De tiro lejano Sufrimiento 50 bajas Sin accesorio 50 bajas Sin ventaja Esto lo vamos a hacer Vamos a intentarlo Consigue 5 medallas De dobles bajas Con Ballista Ya tenemos 2 Nos faltan 3 más Y Calavera Consigue Gara 10 medallas De San Mirario Usando solo El Ballista Ya sabemos chavales Que son lo que nos queda Básicamente Vamos a silenciar Esta peñita Por favor Gracias Básicamente Lo que nos queda Es esto Sabes Que vamos a conseguir Por supuesto El de sufrimiento Y el del arte De la guerra Para que Consigamos Y tengamos los accesorios Y las ventajas Y todo ese rollo Vale Me voy a poner Rachas de puntos Bajitas Básicamente Para dar por culo Y intentar matar Lo menos posible Con las rachas Así que las rachas Que me he puesto Simplemente son El cazador Para matar Y los duos Para saber Donde están los enemigos Así que bueno Empieza la partida Knuggerdown También valen Los tiros lejanos Que si algún momento Me puedo hacer Un par de tiros lejanos Creo que son 10 tiros lejanos Está bastante Bastante bien Creo que lo que me va a costar más Es hacerme chavales Lo del tema De los sanguinarios Porque ya sabéis chavales Que yo No soy mucho De utilizar Lo que viene siendo El francotirador Soy malete La verdad No soy tan bueno Como alguno de vosotros Que me veis en directo Y tal Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a intentarlo Chavales Vamos a intentarlo Aquí estamos para eso Es importante ese Como que no le he dado ¿Sabes? Ha pasado como Vale Por ahí creo que va a venir gente Algunas veces Intento sacarme Los tiros lejanos A ver si un tiro basta No, eso no ha sido Tiro lejano Qué lástima Uh Cuidado Madre mía Uy Chaval Ha faltado Ha faltado Eso se ha faltado nada O sea Mate tonto Ay Qué lástima Tío Se podía haber cruzado antes ¿Sabes? Pero bueno Vale, vale, vale No me importa Vale Creo que nos han tocado El equipo bueno Al otro lado ¿Sabes? Impacto tío Impactito ¿No? Vale Eso no ha sido Tiro lejano Tiro lejano Vale bien Ok Tirito lejano El primer tiro lejano De 10 Ya me quedan 9 solamente Uh ¿Qué dices? Ahí hay gente Ahí hay gente Te van a matar No sé dónde están tío No tengo ni idea Vale Están arriba Tú Campeando arriba En serio De verdad Me estás comentando De verdad Me estás diciendo Que estáis arriba Campeando Ahí no hay nadie Vale Vale A ver dónde están La gente tío Por ahí tiene que haber gente No viene nadie Ahí hay uno Ahí hay uno tú Madre mía Pero qué campero Sois macho Pero qué campero Pero bueno tú Pero bueno Ay Casi me hago una triple Casi me hago chavales En el sanguinario tío Madre mía Yo es que la verdad Que necesito mucha concentración A la hora de utilizar el sniper La verdad Muchas veces me quedo callado y tal Pero básicamente es por eso Disparo un poquito Básicamente para saber Si a lo mejor hay uno allí O algo Que a lo mejor Pues mira Algunas veces puede sonar la campana ¿Sabes? Por ejemplo a ese Que le acabo de pegar Un viaje que flipa Que me ha encantado La verdad Pero bueno Pero bueno tío Pero qué haces campeando ahí Crack Pero qué haces campeando Bueno Ase lo mato Que no sé No sé qué estaba haciendo ¿Sabes? Ahí ni nadie Ahí tampoco Ahí tampoco Arriba Te imaginas que Te imaginas que aparece por ahí Uno tío Voy a tirar una turidora Ah La escopetilla tío La escopetilla esa Me revienta tío La escopetilla esa Me revienta Me es imposible Por favor Por favor Qué tirito Qué tirito Papá oso Madre mía Qué tiraco Por favor Por Dios de mi vida No sé No sé si he contado Tiro lejano No Pero vamos Casi ha sido un tiro lejano ¿Sabes? Ay qué mal Dios Dios mío De mi alma Ah Casi me mata Me va a matar No sé por qué Me va a matar No lo estoy viendo Por la espalda tío Por la espalda Yo lo sabía Bueno Mapa de Knackertan Chicos ya sabéis que este mapa de Knackertan Es un poco Revoltoso Por lo que estoy viendo Madre mía Pero qué haces ahí Crook Pero qué haces ahí Madre mía Chaval Ya está muerto ¿No? Sí ya está muerto Menos mal Chaval Oye tío Vaya puto cerdo Macho De verdad De la buena Eso mata Ahí te he visto Crack Ahí te he visto Pedazos de Crook Está por ahí Ha bajado Ha bajado Ha saltado No puede ser No puede ser La que acabo de fallar Chaval La que acabo de fallar Yo ahí Ha sido menuilla Vamos Por si acaso A ver si no me den suena la campana O en la cabeza ¿Sabes? No se asoma No se quiera asomar Le da vergüenza Por lo que veo Asómate otra vez Compañero Que te estoy reventando Lo que viene siendo la cabeza Me estoy sacando Los tiros lejanos Que por así decirlo En teoría son Lo que podría llamarse Más complicadetes La verdad Porque los tiros lejanos Muchas veces No tienen Lo que viene siendo La determinación suficiente Para saber si es un tiro lejano ¿No? Por ejemplo En blanco 4 Me cuesta un montón Sacarme los tiros lejanos ¿Sabes? Yo no entiendo el porqué Pero es así Es así La verdad Es así Y madre mía Vale Pero aquí ni nadie Perfecto Vamos a seguir buscando a la gente Ahí hay uno Oye pues estoy matando A todos de un tiro ¿Sabes? Yo me estoy Yo me estoy quedando al lado Pero no estoy haciendo impacto A nadie ¿Sabes? Eso sí No me estoy sacando la racha Que es una mierda Pero ¿Qué se le va a hacer? ¡Uy! ¡Uy! Mierda tío Por el medio Vale Están haciendo bien Tío A ver cuánto vamos 13, 12 No está nada mal La verdad No está nada mal ¿Me podían meter en dominio? Sí Por supuesto No digo que no Me podían meter en dominio Perfectamente Pero Quiero primero sacarme Las cosas por aquí Que me es más fácil Por ahí no atraviesa el tiro Digo A ver si a lo mejor Un casual Atraviesa por ahí el tiro Podría atravesar ¿Sabes? Podría atravesar perfectamente Pero no atravesado Porque soy muy malo ¿Sabes? No voy a entrar por ahí Porque me pueden matar ¿Sabes? Uy casi me matan Me van a matar Me van a matar Me van a matar Efectivamente Me mata Me mató compañero Me mató Oye ¿Son camperos esta gente? ¿O? Es mi imaginación Porque yo lo estoy viendo Camperillos ¿Eh? Yo lo estoy viendo Camperillos Esta peña Que no había Oye estoy en fire Yo no quiero decir nada Pero estoy a full de mango Estoy a full de mango Hay uno Casi mató a ese Ahí tienes a otro Compañero crack Asomate Asomate Ay por la espalda El respawn ha cambiado El respawn cambia Que cerdo Va a pasar por Atrás mía otra vez Atrás mía otra vez Te lo puedes creer eso Casi Asomate Alguien se tiene que asomar Efectivamente Uy Uy Impacto Rece Oh Casi chaval 19 17 No está Nada mal Para ser Mis primeras partidas Con el sniper Me estoy quedando Sinceramente Alucinado De verdad Me estoy quedando Alucinado De los tiracos Que estoy haciendo Aquí Con todos vosotros Chavaleos De verdad chicos De verdad Yo estoy dando la gracia Siempre Y lo digo siempre Porque sinceramente Se agradece un montón El apoyo que estáis dando Al canal El apoyo con los likes En los comentarios Sinceramente flipante De la buena Y bueno Seguimos jugándolo Por supuestísimo Yo creo que este vídeo Va a ser un poquito Más larguito de la cuenta Yo espero que os guste igualmente Me acaban de dar Otro camuflaje El cual No tengo ni idea De cuál va a ser Vamos a elegir Aleatoria A ver que es más pasable Vale A ver que camuflaje Me han dado Consigue 5 medallas Doble baja Con el balista Ya tenemos doble medalla Chicos Perfecto Tiro lejano Me quedan solamente 6 Aquí me quedan 25 Y aquí me quedan igualmente 25 Ya sabéis que cuando termine De uno Va a terminar El otro sucesivamente Porque lo estoy haciendo Los dos a la vez Vale Así que yo creo que Bastante bastante bien Este camuflaje Mola un montón Tío Vale Ya tenemos el arma Al nivel máximo Obviamente no vamos a mejorarla Porque yo creo que va a ser Una tontería Las calaveras Los 10 sanguinarios Chicos ya sabéis Que es la que me va a costar más Creo yo Y estos son los tiros lejanos Que ya los tiramos Vale Perfecto Pues nada Vamos a intentar conseguirnos Lo que viene siendo Resguardar un poco La rachita Vale Si matamos un par de ellos Y tal Pues que consigamos Por supuesto Lo que viene siendo Los sanguinarios Vale Y del tiro Seguimos Seguimos jugando Por supuesto Otra partida más Aquí hay una triple partida Para que veáis lo que He estado resumiendo un poco Lo que viene siendo la serie Vale Para que sepáis Que ha habido un parón El cual bueno pues Yo creo que ha ido bastante bien Ese parón Para que de vuelta a la rutina Tengáis esta serie Después cuando termine Esta serie Del rock to go ballista No tengo ni idea Sinceramente De que serie Va a haber ahora Después Bueno tengo pensado Algunas Pero bueno De momento Poco a poco Chicos Supongo que la siguiente Será en black o 4 Vale Yo creo que va a molar Bastante Una serie en black o 4 Un rock to go También Pero con un arma Que aún no he tocado Para nada Y me gustaría tocarla Con vosotros A tope Sigue ese hombre ahí Es flipante Pero ese tío Sigue ahí ¿Sabes? Yo no sé cómo No se mueve de ahí Pero bueno Eso está bien Porque así podemos Lo que viene siendo Matar Y sacarnos Lo que viene siendo Los sanguinarios ¿Sabes? Ahí había uno Lo acabo de ver Tú no soy tonto Pero lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto He fallado He fallado Yo no he fallado Esa Vale Disparo por aquí Cuidado con las espaldas Cuidado con las espaldas Tío Las espaldas Hay que tener un cuidado Muy bestia Porque se te pueden cruzar En un 0 coma Y eso es un coñazo Me acaba de hacer impacto El juego Es flipante Pero sí Me ha hecho impacto ¿Sabes? Madre mía Papá oso La que te acabas de llevar No me mates Tío Ha venido por mí Ha venido por mí Eso sabía ya Que iba a venir por mí Pero bueno Me llevo a este Perfecto Vengador Que el vengador No lo quiero para nada Sinceramente Lo que quiero es Tiro el lejano Por favor Quiero tiro el lejano Me acaba de tirar Una piña por allí Yo no sé por qué Ese hombre me tira piña Me están disparando Me están disparando Me están disparando Aquí arriba Ay Qué lástima Había gente por ahí arriba Tío Vale Oye Te pueden morir ¿Sabes? Efectivamente Así como deberías morirte Tío Yo no entiendo La gente que Que aguanta tanto Pues estaba muerto Yo no sé cómo Vale Perfecto No Se me ha escapado Ay Qué lástima Tío ¿Por qué lo he hecho? Tío ¿Por qué lo he hecho tan mal? Tío ¿Por qué lo he hecho? Por favor Decídmelo Por favor Quiero Quiero explicaciones A ver Ni nadie Vale Me suena el whatsapp Como siempre Vale Muy bien Muy bien Oye Pues no estamos nada mal No lo he visto Tío Ay Que está en el camión Tío Vaya campero Chaval Pero vaya camperillo Estás hecho Menudo Cruc Vale Otro más Sómate Sómate Hay otro más por ahí Creo Hay otro más por ahí Creo 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 Pero oye Me puedo sacar Los tiros Bastas Esto Vale A ver si me puedo sacar Un sanguinario Tío Estaría chulo Estaría chulo Sacarme el sanguinario La verdad Vale Cuidado que están por allí Por ejemplo Ese Ese campeando ahí Tío Que es cerdo Madre mía Aunque yo también estoy campeando Las cosas como son Oye Las cosas como son Vale Me ha asustado Tío Porque estaba disparando el compa Digo ¿Qué está haciendo ese hombre? Uy Chaval Oh my goodness Si señor Sanguinario Vale Ya tenemos uno No me importa Venga Pues así nos quedamos Con un sanguinario A tope A tope A tope A tope No puede ser Cuidado Que yo no tengo Lo que viene siendo Vale Fuera Vámonos aquí Yo creo que no nos podemos ir De aquí tranquilamente Sin ningún problema Me cargo a ese Ahí creo que tiene que haber otro Tiene que haber otro por ahí Tiene que haber otro por ahí Por atrás Por atrás Por atrás 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 Vale Asistencia No me importa Le tiramos esto Le tiramos esto Para ti Me encanta tirarle El cazador A la gente Os lo digo De verdad Me encanta Tirarle el cazador A las malditas personas No sé por qué No me preguntéis El por qué Pero me encanta ¿Qué dices tío? Oh Cuidado que por ahí Lo acabo de ver Lein ¡Ay! Imposible tío Imposible Me han tirado una aturdidora Yo creo que ahí era Mera Imposible sacarme O matar a alguien Sinceramente Pero oye Nunca está nada mal La verdad No hemos sacado un sanguinario No hemos sacado las rachas de baja Que no está sinceramente nada mal La verdad No está No nos podemos quejar Sinceramente Me acaba de pegar con la escopeta Chaval Me acaba de pegar con la escopeta Tío En un tolpe chaco Increíble Impacto Le hago devuelvo ese Mierda Se me ha ido tío Asómate 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 3, 2, 1 Uy Digo Es asoma el hombre Pero la de la vergüenza Por lo que veo Ah Mierda Mierda Ah Eso era imposible tío Eso me era muy imposible La verdad Buah Me pillan por ahí Me están pidiendo respawn chicos Nos están pidiendo respawn tío ¿Cómo nos pueden pillar respawn macho? Vale Acaban de matarlo Ese por ahí Ay tío En serio De verdad Tengo las manos super frías Por lo digo de verdad Tengo las manos super frías Oye Madre mía tío En serio Soy malísimo chicos Soy malísimo Lo siento mucho Madre mía Tengo las manos super super frías tío Y me duelen un montonazo tío Es flipante Pero si Es verdad Dispara a mi compañero Anda primero Y después me dispara a mi Pues nada tío Pues nada No le doy No le doy a ese hombre tío Ya se puede poner en forma de cruz Que tampoco le voy a dar Madre mía tío Pues nada tío ¿Qué pasa coño? Ahora no doy a ninguno ¿O qué? A ver si tiene que asomar Tres Dos Uno Uy Te imaginas que se asome En ese momento tío Le pego el tiraco del siglo ¿Sabes? Pero ¿Por qué me campean ahora tío? No entiendo la campeada Que me están haciendo ahora No entiendo la campeadita Que me están marcando Nada nada Mira tío Siguen allí al final Os habéis fiao ¿no? A ver Yo que tengo un sniper Vale Yo lo comprendo Que yo tenga el sniper Y os campeo un poquito Pero tío Que la peña Pues nada Hemos perdido la partida Hemos perdido la partida Madre mía 17-16 chicos Aquí finaliza Este vídeo Este primer Bueno este primer episodio No Este es Rock to Go El cual Ha resucitado Ha resucitado Chicos Vamos a ver Cómo seguimos Con el tema De lo que viene siendo Los camuflades A ver cómo Que hemos conseguido Y tal Y por supuesto Aquí finalizará Este primer Bueno este primer episodio No sé por qué digo Primer episodio Si es el episodio Creo que 15 13 No sé No me acuerdo Exactamente que episodio Pero bueno Seguimos Continuamos A tope Vale Turbite No me gusta para nada Vamos a votar el que no Y aquí tenemos chicos No hemos hecho ninguno Hemos hecho un sanguinario Nos quedan 7 bajas Chicos 7 bajas Y 4 tiros Lejanos Para conseguir Lo que viene siendo El oro En el En el Balista Así que bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme Que os ha parecido Y nos vemos Por supuesto En el próximo vídeo Ya sabes Suscríbete Sígueme en las redes sociales Dale un pedazo de like Y comparte mi canal A todos tus vídeos A todos tus vídeos A todos tus amigos Compañeros Nos vemos Adiós chicos